En días recientes, uno de los máximos expertos en materia de seguridad pública, Edgardo Buscaglia, afirmó, el gobierno está obligado a hacer cumplir la ley. No tiene que convocar a ningún pacto porque su obligación es hacer que prevalezca el Estado de Derecho. Y luego remató de manera contundente y sin tapujos. El único pacto que hasta hoy han respetado los políticos allí en México es el pacto de impunidad. ¿A qué se refería el doctor Buscaglia? Fundamentalmente al nuevo llamado del presidente Enrique Peña Nieto a un nuevo acuerdo nacional por la seguridad pública porque dijo el mandatario de nuestro país, no puede haber otro igual. Ahí tiene toda la razón. No se puede repetir en nuestro país un caso como este, donde llega la policía, una de las corporaciones del Estado y asesina a un número de jóvenes, seis de ellos y luego 43 desaparecen. Pero no solamente el presidente de la República, también los principales partidos saltan a la palestra pública y afirman, hay que hacer un nuevo pacto y ahora para que prevalezca el llamado imperio de la ley. De esta manera iniciamos nuestra edición de hoy con el análisis. ¿Hace falta el nuevo pacto o simplemente cumplir la ley? El México no puede haber otro iguala. Tal fue la sustancia del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto. Y tiene toda la razón. No puede haber más estudiantes desaparecidos. No puede haber más alcaldes que sirvan al crimen organizado. No puede haber más policías que disparan en contra de ciudadanos que reclaman por las promesas de bienestar incumplidas de los gobiernos. Pero tampoco puede haber más autoridades omisas, como la Procuraduría General de la República o Gobernación, que se negaron a atender las primeras denuncias en contra de un presunto asesino como José Luis Abarca. Y tampoco puede haber políticos omisos como López Obrador, que se negó a escuchar cuando le dijeron, el candidato que usted apoya sirve a la delincuencia. Y para que no haya otra iguala, en días recientes el presidente llamó a la firma de un nuevo acuerdo nacional, ahora en favor de la seguridad. Convocaré a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a organizaciones de la sociedad civil, para asumir el compromiso de emprender cambios de fondo, fortalecer nuestras instituciones y sobre todo, asegurar la vigencia plena del Estado de Derecho en nuestro país. Así lo dijo. Pero no fue solo el Ejecutivo. Cada uno de los tres partidos principales también presentó su propuesta. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, afirmó, La situación del país amerita, además del combate frontal a la corrupción, un acuerdo nacional de largo plazo para fortalecer la seguridad y la plena vigencia del Estado de Derecho. Para el perredista Carlos Navarrete, es indispensable una respuesta del Estado que unifique los esfuerzos de las autoridades, partidos políticos, sectores productivos, sociedad civil, todos juntos. Finalmente, el priista César Camacho anunció. El PRI hace un llamado a todos los partidos políticos a emprender un esfuerzo conjunto que nos lleve a consolidar el imperio de la ley y evitar la impunidad para continuar la ruta del crecimiento económico con beneficio para todos. Todo eso está muy bien. Sin embargo, tan buenas intenciones parecen la reedición de un nuevo pacto. Entonces surge la pregunta. ¿Bastará el acto protocolario y televisivo de la firma de un nuevo pacto para terminar con la inseguridad que existe en el país? ¿No será esto solo mediatizar y banalizar otra vez uno de los principales problemas del país? México requiere más que firmas y más que discursos como ese del imperio de la ley. ¿Requiere que se aplique justamente la ley? Que se meta a la cárcel, a los corruptos y a los impunes. Que la estrategia de seguridad sea inteligente y no solo reactiva. ¿Será mucho pedir? ¿Un pacto más? Ya se sabe lo que viene. Discursos, apretones de manos, sonrisas televisivas, poses para la foto. Mientras tanto, la realidad seguirá afuera, en las calles del país, donde 43 y muchos más seguirán esperando que, un día, la justicia sea más, mucho más que solo, esa demagógica intención. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.